¿Qué es la democracia? Pero pido que deje de crearle problemas al conjunto de los españoles. Lo más grave son los tics autoritarios del gobierno, de su partido y del presidente. Lo más grave es que el señor Sánchez, el Partido Socialista y el gobierno se creen impunes ante todo y ante todos. Y no es verdad. Se llame como se llame, usted está sometido a la ley. Y tenga el cargo que tenga, usted está sometido a los jueces y a los tribunales españoles. Como no puede ser de otra forma, porque si no, no hay democracia.